Una naturista a mi estilo, Dr. Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla, de Zaragoza, México, para todo el estado de Puebla, todo el estado de Tlaxcala, a través de YouTube. Tienes que vernos en mi canal a nombre de Dr. Antonio Chávez. Así vas a anotar en YouTube y vas a ver más de mil videos en YouTube, en donde tratamos muchos temas de interés general. Bueno, en Facebook puedes buscarme como Dr. Antonio Chávez, médico naturista. En Twitter, igual Dr. Antonio Chávez. Ahora, la dirección, ¿dónde estamos, Letita? Claro que sí, estamos en Boulevard Norte, entre Plaza Los Gallos y Farmacias de la Oro, al mundo de la plaza, y está consultor de una tienda del Dr. Antonio Chávez. Está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. El teléfono es 248-8893. En horario de consulta, los doctores están de 1 a 5 y media de la tarde. También en Cholula, los doctores van para allá todos los sábados. En la 7 Norte, número 7, entre Avenida Hidalgo y Dos Poniente, a media calle del Cerezo. El teléfono es 247-1330. Pueden anotarse ahí con él y no sé si va a haber consulta. Mañana, mañana consultamos en Cholula, Susi. Sí, no, ya, mañana a partir de la 1 a las 5 de la tarde. Pues no, simplemente que empiecen a anotarse para su consulta desde el día de, ¿cómo se llama? De ahora para mañana, ¿eh? Recuerden que a las 5 nos vamos. Ok, anótense desde el momento en que llegue, desde las 12 y media. Estamos llevando un poquito antes de la 1, entonces están por allá y con mucho gusto les vendemos. ¿Sabes qué? También, este, vamos a ver. ¡Ay! Ya, ya me acordé. Necesito que se empiecen ustedes a anotar los que quieran el extracto chatamá. Tiene que ver, aunque no hablamos de los problemas de un seréctil en el hombre provocado, pues, por la edad. Es lógico, por la edad. O sea, tan chamacones, disminuye la fuerza sexual, disminuye la calidad de la erección. Por todo, ¿no? Porque hay problemas a nivel de la micromatocirculación. Porque el aumento de colesterol en serio, el taponamiento de las arterias, pues, por la edad en sí. Por el desgaste del alcohol en cigarro, el tabaco, todo de... Bueno, así que todo eso. Por una diabetes mal controlada, por enfermedades coronarias. Por los fármacos que toma. Por la ranitidina. Por los fármacos que son casi la mayoría de fármacos. Vamos a ser sinceros. La mayoría de fármacos que son para el control de la gastritis y de la úlcera péptica, causan infusión eréctil en el hombre. Y el hombre abusa de los fármacos eso porque lo utiliza mucho como pretexto. Por la mala digestión. Por las comidonas que se da. Y por el abuso del alcohol para quitarse los cuadros de gastritis y ardor que hay en el estómago. Entonces, le quita. Y los antipertensivos, alguno de ellos, en lugar de que favorezcan a la circulación, resulta que ocasiona disfunción eréctil también. Entonces, bueno. Bueno, estos le van a servir y para eso tenemos nuestro extracto chatamar que realmente, aunque no tengan nada, pues por la edad misma, nuestros pacientes mayores de 45, 50 años, que va a disminuir la calidad de la erección. La fuerza de la erección, el llenado, ahora sí que del músculo pulpo que a ver todos son los hombres llamados de peri. Entonces, resulta que siempre vamos buscando qué tomar. Pues aquí tenemos el extracto chatamar, es una provincia conatural del cual nosotros estamos manejando y que también sirve para la mujer precisamente en la etapa de la perimenopausia a donde pierde el deseo sexual. Entonces, si lo tomas largo, te da esa sensación de cosquillita, pues para las cosquillitas, y el extracto 3D, las dos cosas, las dos cosas pueden tomar, el extracto 3D y el extracto 3D. ¿Qué te parece que vamos a, no a difalar, viéndolo bien a mí, va a ser el caso del artefago que me da flojera. Entonces, mejor que se vayan anotando en los celulares del doctor, empiecen señores y señoras que quieran. Ahora sí que no es para los que no pueden, sino para los que más quieren. Claro, hombre. Entonces, el extracto chatamar, que aparte de eso les ayuda a nivelar los niveles de glucosa. Vía de glucosa. De glucosa. Y que bueno, si esa frutita la toman nada más así en agua, que es una fruta, y en agua, como a mí me encanta, con agua es un excelente refresco, o sea, le digo, qué sucre, qué sucre. Es muy rico eso. Creo que no vas a tomar la leche, ¿verdad? No, me lo he tomado. No, me lo he tomado. Eso soy fría y salponadora. No, me lo he tomado. Mándenle un mensaje de textos al doctor Chávez para que nosotros les anotemos, para que puedan pasar el día de ahora por su extracto chatamar o el extracto 3x, depende de cuál esté. Cualquiera de los dos. No, los dos. Abierto. No me vayan a traer el de toda la familia. Uno por persona y nada más, ¿eh? Porque mira, somos buena gente, pero ya después abusan. Va una sola persona con un montón de credenciales. O cinco. No. Uno por persona. ¿Sí? Y pueden anotarse los que quieran, pero yo los... No me importa si son de la misma familia, porque quiero verlos todos ahí. Ándale. Así de sencillo. Así que empiecen a llamar. Y eso les vamos a dar ahora. El día de ahora es lo que les voy a dar. Ya dimos la dimensión. Y recuerden que estamos allá en Cholula, en la 7 Norte, número 7. Estamos a media cuadra del Cerezo. De veras. No se pueden perder porque el edificio del Cerezo es un edificio grande, muy bonito. Donde todo el mundo debería pasar sus vacaciones, ¿no? Donde nadie quiere pasar sus vacaciones. Los que se portan mal. Y ahí estamos nosotros, 7 Norte, número 7. Estamos entre la avenida Hidalgo y la 7 Norte, a media cuadra nada más. Y ahora sí que en dirección a la avenida donde está el mercado. Y el teléfono es el 247-370, 247-370. Y también estamos de lunes a sábado. Está abierto de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, horario corrido. Y aquí en Puebla, Boulevard Norte, Junta Plaza, Los Gallos, una plazita que tiene a calder en medio y al fondo. Entonces, los carlos angelitos, que los van a desechar. Consultar con la tienda, está abierta de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y los domingos de 10 a 2 y media. Así que, por favor, por favor, si ustedes gustan, pueden ir en ese horario a comprar nuestro producto. Incluso a traer nuestro extracto de las 2 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde. De 12 a 5. Con mucho gusto les vamos a dar extracto chatarra, extracto 3X. Porque, bueno, se viene el friecito, puede no ser fría y calculadora, pero con este friecito como que está mejor en la acción. Pero que manden mensaje, que no le llamen a nuestro canal. No me llamen, porque no les contesto. De una vez les digo, ahorita no, porque estoy en mi programa de radio. No podemos contestar, no podemos contestar, pero llamen. También estamos, y ahorita pueden ir a comprarle con Tere, este, el extracto, si no lo quieren regalado. Porque son del equipo del doctor, saben, que dicen que, ay, no creo. A mí no gusta que me regalen, que lo pongan. Que todo lo pongan. Bueno, pues entonces, pues que vayan a comprarlo. Cuesta 100 pesos el extracto de chatamai, 100 pesos el extracto 3X. Si yo compraría los dos, para agarrar más fuerza. O que vaya la esposa y el esposo, que se noten. Por eso, para agarrar más fuerza, o sea, para que esté con encundia. Doña Hermilia, Abeletita. Sí. Te paso el celular para que anotes, porque me da pena decir los homens. Mira tú. Entonces, recuerda que estamos ahí, Boulevard Norte, pasando el semáforo de la 36, están, ahora, miren, al lado de nosotros se pusieron dos puestecitos de comida, y nosotros estamos el primero, el primer puestecito, acuera dice el doctor Antonio Chávez, a unos pasos de la esquina de la 36, Boulevard Norte, sobre la misma acera de donde está. O no se vaya a confundir, el doctor Chávez, esa persona de esa guapa que está ahí, guapuada. No me diga guapa, de mí mejor majo. Bueno, guapo. Y entonces, ahí, ahí está su fotografía, afuera dice el doctor Antonio Chávez, y acuérdense, está todos los días abierto, en la y media de la mañana, a una de la tarde, en el horario corrido, del lunes a viernes. Vayan con nosotros, tenemos todos nuestros productos que ustedes necesitan, lo que ustedes quieran, por un churrosón. Hace una pausa y continuamos hablando más de todo y nada. Vamos a la hora. No, pero si es ese, ese es el cenario. Sí, y lo vamos a seguir más. Guadalupe Hernández, de ti. Marca doctor Antonio Chávez. Busca mi fotografía del producto. 30, solo en mis tiendas naturistas. 10, 2, 48, 88, 93, 42, 25, 47, 289. Bienvenidos,нет escribiros. Salir es mi cardín. 330, 3,2,5 mкиowski, efectivamente. festivals, 2,5,bliques.